Hola, saludos, bienvenidos nuevamente al canal y para los que no me conocen, mi nombre es Berta y te doy la bienvenida. Así como te hago la invitación a que te suscribas al canal si no lo has hecho hasta el día de hoy, actives esa campanita de notificación para que te notifique cada vez que yo bajo un video y no te lo pierdas. Mis chicas y chicos, el día de hoy está nublado, nublado, nublado. Así como ustedes escuchan, ya tiene dos días como que quiere llover, pero obvio no ha llovido. Solo se pone nublado, se pone el cielo como un poquito negro y las nubes se van moviendo, pero nada de agua. No sé qué pasa con este clima. Y tuvimos dos días frescos. Fueron dos días que estaba fresco el clima. Fíjense, ya casi para terminar mayo y comenzando el mes de junio y estuvo fresco. Me hice un maquillaje rapidito porque esta mañana me levanté, me puse a limpiar bien la casa porque no había hecho nada el fin de semana. Y dije, me voy a poner a limpiar bien, bien, a organizar. Y se me hizo bien tarde para venir a la tienda de segunda mano. No alcancé mucho. Aparte, en esta tienda antes había bastantes cosas. Ahorita ya como que no. Como que ya casi no hay cosas buenas. He querido ir a la que le he hecho, les he hecho uno de mis mis videos que les digo que como me queda, me queda esa tienda de segunda mano, son dos que están un poquito separadas. A una hora treinta minutos. Y saben que no es tanto la hora treinta minutos, sino pelear el tráfico. Ahí sí encuentras cosas buenas. Muchas cosas buenas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos el día de hoy. Vengan conmigo a la tienda. Vámonos. 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 En las otras tiendas que tengo. No había nada que se podía. No encontré nada que podía hacer flip. No encontré cosas que pueda hacer flip. Pero bueno, vamos a enseñarte lo que encontré, ¿verdad? Aunque sean tres cositas. Hace poquito para atrás. Para que me las alcance a saber. Esta marca, si ustedes la conocen, me hacen saber. A mí me gustaron estos zapatos. Miren, el bordado. Está bien bonito. Se me hacen bien coquetos. Miren. Y hice una búsqueda. Están casi... Bueno, la mala verdad, nuevecitos. Miren, de abajo. No está nada sucio. Nada usado. Me gustó mucho. Dije, me lo voy a llevar. Miren. Hice una búsqueda. Dije, vale la pena. Spring Step. Como les dije, casi se miran nuevecitos. Como que no los usaron. Miren qué bonitos. Miren. Hasta el color. Bien de verano. Dije, bueno. ¿Se acuerdan que les había hecho un comentario en los otros videos? Cosas nuevas. Estoy intentando vender. Y estoy tratando de vender. ¿Se acuerdan que les dije que Ann Taylor y la marca Loft? Era lo que me estaba ahorita vendiendo bastante. Esta es de Loft. Miren. Este es un vestido. déjenme lo hago flip. Lo volteo. Lo voy a voltear. Porque como tiene lentejuela, se jala, se jala mucho. Se pegan. Para que me entienda. Me gustó bastante. Lo voy a la área hasta me voy a tomar una foto con él. A ver si me queda. Lo dudo. No creo. Porque es de la talla 4. Yo no estoy así tan chiquita. Miren. Esto es lo de atrás, de la espalda. Me encanta. Está bien bonito. Miren. Qué chulada. Me gusta la manga porque pueden entrar en mis brazos. Yo que batallo bastante. Miren qué bonito. Y infinita la tela. Wow. Por eso lo agarré. Me encanta. Miren lo de abajo. Miren. Es que aquí no les puedo... O no lo pueden ver bien bien. Me gusta bastante. Esto es lo de enfrente y esto es lo de atrás. Voy a ver. Sigo haciendo ejercicio. Ojalá me pueda entrar en el de perdido posar una vez. Antes de venderlo. este saquito me gustó bastante yo creo, voy a tratar de quedarme con él, pero no les prometo nada me gustó y ahora la etiqueta roja era la que estaba en especial me gustó mucho este saquito déjenme a ver si tiene botón déjenme, quito esto para que lo vean bien miren me gustó mucho como para cuando vas a una reunión me gustó la tela la manga el cuello miren de adentro está suavecito bien suavecita la tela también creo es de la marca Target miren que bonito que es Target no, ustedes conocen este brand esta etiqueta parece que si es Target pero miren que bonito me gustó los dots los puntos esto, las rueditas me gustó bastante y fue todo chicas y chicos no encontré mayor cosa no encontré nada mañana mañana es otro día me voy a dar otra vuelta en otra tienda vamos a ver y ahorita me voy para la casa no he trabajado mucho en listar en mi closet estos días tengo como cuatro días ay perdón tengo como cuatro días que no he listado nada en mi closet desearí tomarme unos días y dedicarle unos días a mi hijo Jonathan que es mi hijo el mayor ay chicas y dije pues me necesita y voy a a seguir este dije pues me necesita y pues lo voy a apoyar ustedes saben que como padres cada vez que nuestros hijos nos necesitan ahí estamos no nos queda de otra para eso fuimos padres y tuve que pausar cuatro días y no he tenido ventas con eso les digo no he enlistado nada y ahorita ya que llegué a la casa dije les voy a grabar ahorita mientras llego otro poquito platicamos un ratito y luego ya cierro este vlog y y me pongo a enlistar yo creo voy a ordenar una pizza saben que se me antojó y son cosas que no debo de comer pero es bien difícil difícil porque son cosas bien recas yo creo Domino's porque Pizza Hut está muy grasosa y Domino's no está tanto la verdad no está mucho nomás puse el queso y lo que vayas a pedir pero voy a pedir una que tenga más vegetales y como espinacas ya fui a Chick-fil-A dije me agarro un chicken sandwich grill me da un pollo a la parrilla porque no quiero porque no quiero comprar nada que esté frito porque me iba a comer la pizza dije ya no voy a comer tanta cosa y ya he tratado créanme mañana me voy a ir les voy a grabar en Sprouts voy a ir a comprar todas las hierbas verdes todo lo que sea verde porque me voy a empezar a hacer mis mis jugos naturales mis detox como les llaman me voy a hacer a desintoxicar de todo por eso ahorita me voy a retar de pizza porque ya mañana ya empiezo ahora iba he estado caminando en la treadmill en la máquina gracias a Dios 40 minutos 50 minutos de martes a viernes y ya ahí la llevo chicas no lo hago tanto pues si bajo de peso que bueno verdad porque yo siempre he tenido un problema con el peso pero dije si bajo de peso que bueno tomando algo por mi salud porque tengo que el doctor me dijo que tenía que cuidar mucho mi salud y me quito muchas muchas cosas que no debo de comer pero saben que ya tengo tiempo tiempo oiganlo tiempo que no como pizza y ahora si se me antoja y ya no me puedo quedar con el antojo dije me lo voy a comer y ya mañana me pongo a hacer los ejercicios ya comenzamos con el ejercicio ya con cuatro cuatro días que me subo a la máquina ya son muy buenos buenísimos buenísimos porque si sudo bastante 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 y dije no me voy a estresar porque los lunes es muy estresante para mi trato de bajarles el video tenerles el video listo y lo voy a entre semana tenerles el otro video para el viernes y estar enlistando irme a las tiendas de segunda mano a buscar pues ustedes saben lo que vamos a a sacar vamos a sacar para la semana pero gracias a Dios voy a cerrar bien este mes voy a cerrar bien no me quejo bendito sea mi padre Dios ustedes ya saben yo quiero tanto a mi señor porque él ha hecho tantas cosas buenas aunque a veces que pasamos por momentos difíciles no crean difíciles caídas y tristezas y cosas así que pasan en la vida o en la familia que hay a veces que dices híjole que sientes que ya no puedes pero ay discúlpeme si no miro la cámara porque saben que vengo manejando y pues ni modo hay que echarle ganas no nos podemos decepcionar no nos podemos caer porque nuestra nuestra otra familia nuestros otros hijos y el esposo pues nos necesita ¿verdad? o la esposa tenemos que seguir adelante y bueno mis corazones pues quise grabarles más quise enseñarles más de lo que encontré pero pues no encontré nada chihuahua no hay días buenos y hay días malos acuérdense que yo les dije pero ya eso me sirve a mí déjenme prenderlo aire está bien caliente eso me sirve a mí para salirme un ratito de la casa porque como trabajo mucho desde la casa pues estoy ahí todo el día a veces todos los días entre semana y si yo no hago la posibilidad de salir si no hago lo posible para salir pues ya saben no sale uno así es mis niños bueno lo voy a cerrar este vlog me da mucho gusto que estén bien vean en sus comentarios como les va en las ventas que han hecho de nuevo que les está dando resultados y si no pues no se desanime porque hay días buenos hay días malos así es en todo lugar nos vemos para el próximo video Dios me los bendiga hasta la próxima miren chicas ya comenzó a llover ay me metí mal chico ay me metí mal ok me metí mal ya comenzó a llover ahora sí va a llover chico toda Ok, vamos a ir a domino. Y chicas, nos vamos a la casa. Nos vemos. Hasta la próxima. Vamos a ver qué quiero que arreglar. Bueno, pues mañana voy a quemarlas. Gracias.